Hoy vamos a hacer un vídeo sobre defensa contra el clinch y rodillazo. En un seminario vi que la gente defendía las rodillas así. Cuando parecía un poco una locura. Me comentaron que en los mukais oficiales de la Federación Mundial de Karate la gente defendía las rodillas así. Si me cogen el clinch e intento defender una rodilla así, mínimo me voy a romper los dedos de la muñeca y máximo, si tengo el brazo estirado, me voy a romper el codo. Y jamás voy a parar una rodilla así. Va a entrar. Si la aprieta, la rodilla va a entrar. Ahí no puedo atender. Entonces, ¿cómo defendemos correctamente las rodillas? Vamos a usar la técnica para el yuke que tenemos en el Katasensiro. Ahí. Entonces, cuando voy a coger el clinch y pongamos que no me ha dado tiempo a defenderlo, es muy fuerte, me tira hacia abajo y me da las rodillas. ¿Vale? Voy a defender. Ahí. Tal como en el Katasensiro. Da igual que pierna venga. Una transversada a la pierna y otra a la cadera. ¿Vale? No pongo el brazo recto. Sino ahí. ¿Vale? Como el bongsao de bongchun o una defensa un poco más abierta. ¿Vale? Un ángulo abierto. No lo pongo así. Así me rompen. Ahí no tengo fuerza. Este es el ángulo dorsal apretado. Muy importante. ¿Vale? Importante el dorsal. Entonces, este es yuyuque. Esta mano viene por encima. Avanzo en el kata. Agarra. Lo tira. Mira. Si lo hago bien y él pega fuerte, se va a hacer daño a él, no yo. A mí no me duele. Él, al tirar rodillas, sufre. ¿Vale? Golpea su músculo y le duele. Entonces. Y vamos a tirar con esta pierna. Esta es la mía que va a la cadera. ¿Vale? Ahora hago el kata. Giro. Esta mano va por debajo. Esta mano importante. Por fuera. Voy a agarrar el codo y romper la garra. Si no, se me va a llevar detrás. ¿Vale? Te rompo el agarre y le tiro. ¿Ok? Esto es mi kata. ¿Ok? Otra vez. Rápido. Ahí le tiro. ¿Ok? Da igual que pierna venga. Coge pum. Pum. Vuelvo pegando. ¿Ok? Espalda. Tensa. Tira con la otra. Tira con la otra. Tira con la otra. Lo mismo. Da igual. Agarro por dentro. Vamos a agarre. Tiro. ¿Ok? Pongamos que no consigo agarrarle y él lanza muchos rodillazos. Los estoy defendiendo. Llega un momento en que no puede quedarlo ahí con el segundo. Le va a doler. Entonces va a intentar muy probablemente hacer una guillotina. Vale. Tiramos ahí. Vamos. Vamos. Vale. Voy a intentar hacer la guillotina. Tiramos. Vamos a ver. El momento en que yo tengo una mano en la cadera. ¿Vale? Cuando él intenta hacer la guillotina, a él es muy fácil coger este hueco del cuello. ¿Vale? Es muy fácil meter la mano ahí y agarrarle. Siempre que tenga esta. Controlando la cadera. Si yo no tengo esta mano controlando la cadera, él está muy cerca y es muy fácil que coja la postura para hacerme la guillotina. Y además puede saltar. ¿Vale? Saltar y llevarlo al suelo. Entonces siempre tengo esta contra la cadera. Cuando he defendido con un yuyuque, estoy controlando la cadera. Vamos a hacerlo desde este lado. Vamos a que lo agarra. Tira rodillas. Ahí lo estoy controlando. No puede. ¿Vale? Pero va a intentar una guillotina. Ahí cuando mete, mete. Ahí ya lo estoy controlando. Entonces es muy difícil cogerme con fuerza. Ahí agarra y ven. Es muy fácil romper el agarre. Y además te ha control aquí de Asibaray con las piernas. ¿Vale? Solamente tengo que girar. Ahí está. ¿Vale? De nuevo. Vamos rápido. Le agarra. Venga. Ahí. Tengo que controlar la cadera. Ahí es muy fácil romper. ¿Vale? Igual. Todo desde la espalda. Ahí. Desde la espalda. Como catacorno unfa. ¿Vale? Este. Esta técnica. Usando los pies. ¿Vale? Usando los pies. Conectado con este ejercicio. Ahí. Rompo la barra. Ahí. Rompo la barra. ¿Ok? Desde aquí puedo. Voy a hacer diferentes respuestas. Bueno. Estamos haciendo esta. Saliendo. Lo hacemos. Conectados. Otra. Está ahí. ¡Pum! Ahí directamente ataco pierna. Codo. ¿Vale? Una vez tenemos eso practicado. Pues vamos a hacer un poco de trabajo libre. ¿Vale? Y él tiene que intentar engancharlo. ¿Vale? Esto es interesante. Todo este trabajo viene de caché. ¿Ok? Es que yo no le voy a dejar agarrar a mí. ¿Vale? Pues vamos que me agarra. ¡Uy! Ya empieza el trabajo. ¿Vale? Tengo que intentar. ¿Eh? Cuando te da directina subo el cuello. Controlo cadera. Ahí no puedo hacer nada. ¿Vale? ¿Vale? Ya le puedo tirar. ¿Vale? Ahí. Ahí. Tiro. ¿Ok? Y eso es todo por hoy. No voy a defender así. Si no, esto. Si no, esto. Ni cata. ¿Vale? Uno. Dos. Proyecto.